Porque tenían miedo de los difuntos La última seguida ya llevo en la boca La última seguida ya llevo en la boca Los demonios me parecen a otra En Perica hay una torre En Perica hay una torre Envidiado al mundomero Cuando suenan las campanas Parecen las de Toledo Parecen las de Toledo En Perica hay una torre Por la rocha de la muela Por la rocha de la muela Que me bajan un gargacho Llevan las orejas y también el rabocacho Y también el rabocacho Con la rocha de la muela Que buena va la guitarra Para la rocha de esta noche Para la rocha de esta noche Que buena una guitarra Que buena una guitarra Que buena una guitarra Y a aquellos que no sepa Y a aquellos que no sepan Que se que no sepan Que se que se que se queden a mirar Y ahora cantamos un bando La despedida lo haremos La despedida lo haremos La despedida lo haremos La despedida voy dando Y esto sigue despedida Y ahora sin que la despedida quede Que me lo estoy contando La despedida lo haremos